Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse al que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal, así que rápido, hazlo ¿Y dónde puede estar la entrada, bebé Exy? Porque realmente, ya, por aquí ya hemos estado Quiero decir, yo ya he estado con más gente y demás y nunca he encontrado nada Si ves algo, avisa... ¿Bebé Exy? ¿Bebé Exy, dónde estás? ¿Hola? ¿Bebé Exy, te has escondido en algún sitio? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! Pero me cago en la leche, pero... ¡Papi! Pero... ¿Timmy? Hola, papi ¿Timmy, qué haces tú aquí? No se ha aparecido por aquí, papi ¿Qué es esto? En fin, a ver, primero de todo, primero de todo, póngale todo likes ¿De todo likes? Vale, yo sé, yo sé, yo sé Dilo, dilo Tienen que dar like si creen en Dios y lo quieren mucho ¡Eso! Porque si no dan like es que no quieren a Dios Entonces tienen que dar un montonazo de likes ¡Tiii! Vale, pues chico Porque si no, si no llega así, hace... ¡Tiii! Eso, y Dios se enfada ¡Ay, Dios mío! ¿En verdad? Yo quiero mucho a Dios Pero escucha una cosa, Timmy Eh, hay un... Lo primero, de verdad, ¿cómo has ido? ¿Por dónde has entrado? No te... Yo me acabo de despertar Estaba durmiendo, papi ¿Cómo que te acabas de despertar y estás aquí? No te... Alguien me trajo ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver, Timmy Te explico, ¿vale? Escucha, eh... ¿Conoces al bebé Exy? No, ¿verdad? No, ¿quién es este, papi? Bueno, pues bebé Exy es un bebé Eh, también pequeñito como tú Ya sé, ya sé quién es, papi ¿Quién? No, tú eres papi No, yo soy el novio de Belén, Timmy Ya, pero digo, es con quién te ponen los cuernos Con este, eh Timmy, ¿eres tonto? Sí... En fin, el bebé Exy y yo Resulta, bueno, que vino a la villa Encontró un libro que nos mandó aquí Nos, bueno, en verdad es serio ¿Un libro? Nos mandó, sí ¿De agua de día? No, de otro sitio, de la casa de... Haba de papi Donde está el altar de la muerte Y resulta que nos envió a la Isla de los Negros Y ahí encontramos otro libro Que nos dijo que buscásemos En un sitio oculto La entrada para algo No sé qué rollo Y bueno, aquí encontramos esta llave ahí dentro ¿Pero qué sitio es este, papi? ¿Dónde estamos? Pues está técnicamente Eso que se encuentra debajo del teatro, Timmy ¿El teatro? ¿El teatro? Ya sabes, el teatro que está ¿Aquí está dónde está la casita? Que está lo de la casa del ruso, ¿sabes? Sí Vale, escucho una cosa, Timmy Yo necesito que... No hagas el loco, ¿vale? El guiño guiño Que no te vayas por ahí corriendo ahora mismo Y te vayas a explorar por tu cuenta O cosas así ¿Esto de ahí qué es? ¿Una araña? ¿El qué? Allí, aquí arriba de izquierda Hay una araña gigante, papi Timmy, yo no veo nada ¿Timmy? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Timmy, quieto ahí! ¡Timmy, me cago en...! ¿Y a quién es este, papi? Espera un momento Que veo por ti ¿Me cago en la leche? Timmy, Timmy A ver, escucha, hijo mío Tienes que tener cuidado por esta zona Es muy peligrosa Vale Mira, papi, hay fueguito Sí, ya no Pero, papi No, porque te veo venir que te bañas en él Y esto de aquí es un laberinto En el cual encontramos, pues... Objetos ¿Un laberinto? Ajá Un laberinto ¿Qué objetos hay dentro, papi? Pues... A ver, si mal no recuerdo Por aquí A ver, esto... Cuidado, vale Está un poco roto esto A ver, por aquí Ahora era por aquí Y aquí estaba la salida Mira, Timmy Por aquí es donde me he llevado Aquí estaba el bosque legendario En el cual ahora hay un huevo de un... ¿Huevo de unicornio? ¿Un huevo de unicornio? Vale, tenemos un huevo de un unicornio Eh... Y por ahí abajo no vayas, Timmy A ver qué hay ¿Qué hay ahí debajo, papi? ¡Hola! No hay nada ¡Hala! Ya a nuestra casa Eh... Timmy, sígueme, anda Vamos a lo importante, anda ¿Cómo se sale de aquí, papi? Yo quiero ir para casita El problema es que... Creo que ya no se puede... ¿Eh? El problema... Es que creo que ya no se puede salir de aquí, Timmy Ese es el problema ¿Cómo que no se puede salir, papi? Entonces he comentado Ven por aquí Entré por un sitio Pero no hay para salir O sea, simplemente hay para entrar Pero para salir, ¿no? Saca el bastón de William Pero con el bastón de William Pero... ¿Te acuerdas que William dijo Que si alguna vez teníamos algún problema Teníamos que ir con el bastón? Sí Sí, pero... Voy a intentarlo A ver si funciona Pero, papi... ¿Y cómo tanto yo de ahí, papi? Eh, pues no sé De asaltos muy grandes Inténtalo Yo no puedo Bueno, espérame ahí, papi Cuidado Yo te espero A mí de que me da corte Vale, vale A ver... Yo mientras tanto quiero probar Si este bastón funciona Veamos Y... Y... Papi, estoy muy fuerte, papi Eh... Timmy, hay un problema ¿Pero esto? Hay un problema, Timmy ¿Qué pasa? Que no funciona Pero este es el bastón de William Pero el bastón de William ¿No era azul? ¿Qué? Pero yo no lo tengo Era azul, ¿no? Ese es verde Ese no es el bueno ¿Y dónde dejé el otro? ¿Me lo ha dado? ¿No era aquel que cambiaba de color Cuando se cabeaba? Ay, Dios mío Sí, pero... Ay, Dios mío No, no lo tengo No tiene el bastón de William, papi Pero te dijo que lo llevaba siempre encima William te va a caberá contigo, papi Bueno, lo he dejado en un sitio bueno Yo que sé Timmy, escucho una cosa Tienes que ir a darme a encontrar algo, ¿vale? Encontrar alguna... Uy, ¿y aquí qué hay? ¡Hala! Es nada Eh... ¿Y esto, papi? ¿Aquí esto qué es? Esto es donde estábamos encerrados hace tiempo Aquí hay esqueletos De gente muerta Y todo este... ¿Y cómo salimos ahora, papi? ¿Por qué has entrado, papi? Timmy, eres tonto A ver Yo lo que hice la última vez fue algo así ¡Uep! Pero... No, era... ¡Yah! ¡Yah! ¡Papi! ¡Es de... ¡Es de... ¡Es de... ¡Es de... ¡Es de... ¡Es de... ¡Papi! Menos mal que soy un genio ¡Me has salvado, papi! ¡Ay! Vale, Timmy Ahora necesito que me digas en una cosa, ¿vale? Eh... Veamos Tenemos que encontrar aquí algo secreto Así que Necesito que tú, Timmy Por favor Eh... Bueno Te cuelgues por... Por ejemplo ¿Por qué es esto, papi? ¿Qué? No, pero ahí no hay nada, Timmy Y no, pero si estás secreto A lo mejor está oculto por algún lado Escucha Tú busca las partes arriba, ¿vale? Trepa por las cadenas Y a lo mejor, papi Hay alguna pared de esta... De mentira ¿Parece de mentira? No lo sé Tendremos que descubrirlo, Timmy A ver Y con un bloque oculto No, uy Ya está Por aquí no hay nada ¿Y esto para qué sirve, papi? Parece que para nada De hecho, no lo pises, Timmy ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces veo cosas transparentes Timmy, ¿qué haces? No veo nada, papi En fin Timmy, escucha Sube por esta cadena Con cuidado, ¿vale? Ahí voy Vamos Cuidado, cuidado Cuidado Vale Muy bien, Timmy Muy bien Vale, espérate ahí, ¿vale? Investiga esas salas de ahí Yo voy a mirar por aquí Si encuentras algo, grítame, ¿vale? Vale, papi Por aquí no hay nada Por aquí arriba ya vino Y tampoco había nada ¿Qué pasa, Timmy? No hay nada, papi Gracias, Timmy Intenta dar un salto Y llega hasta la otra de allí Espérate que me subo Por ahí Cuidado, Timmy Cuidado Muy bien Nada por aquí Papi, aquí hay como una puerta gigante ¿Una puerta gigante? A ver, espérate Voy a subir Que le está como de dos vaquitos No, papi Tiene que estar Mira, papi Es verdad Espérate Esta llave valdrá para esto A ver, espera Va a ser la compueta de un vaquito Sí funciona Pero cae aquí dentro, papi No lo sé Vaya Es raro ¿Esto de ahí qué es? Hay un hueco ahí, papi Sí, lo estoy viendo Y... ¿Qué es este sitio? Cuidado con los bloques negros Ah, vale Se pueden pisar Uf ¿Qué es este sitio, Timmy? Como una decoración, papi Como de dominó de estos ¿De dominó? Pero esto no tiene salida, papi ¿Papi? 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 No sabía que existía ¿Dónde está, papi? Voy a ver si se asusta a ti ¡Papi! ¡Timmy! Pues nada, estoy de la puerta y me voy ¿Timmy? ¡Timmy no! ¡Timmy no! No cierres la puerta ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Papi, te escucho, pero no sé dónde está, papi! ¡Timmy, que estoy aquí dentro! ¿Aquí dentro dónde? ¡Mi corazón! ¡No, tonto! De la puerta que me has cerrado Pero... ¡Ah, perdona! ¡Papi! ¡Papi, ¿dónde está? Pero aquí no está, papi ¡Uf! ¡Uf! ¡Me voy de aquí! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Que no quiero una broma! ¡Que ya está! ¡Que no quiero una broma! ¡Que no quiero una broma! ¡Tim! ¡Papi, ¿dónde está, papi? ¡Timmy! 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 ¡Papi, hay un fantasma, papi! ¡Timmy, que soy yo, capullo! ¡Papi, es un fantasma! ¡Que me abras! ¡Que no se verás aquí dentro! ¡Que hay un fantasma que le abro la puerta! ¡Que soy yo! ¡Que yo soy papi imbécil! ¡Es un fantasma, me está abrando! ¡Me cago en... ¿Me quieres abrir? ¡Carajo! ¡Que soy yo, Timmy! ¡Que te estaba haciendo una broma! ¡Papi, no me gustan estas bromas, papi! ¡Ven aquí abajo, anda! ¡Ven aquí! ¡Escucha! ¡Me he dado cuenta de que en algunas paredes hay como paredes invisibles! ¿Paredes invisibles? ¡Papi, ha hecho magia! ¡Corre, Timmy! ¡Pero aquí no hay nada, papi! ¡Te metes, pero aquí no hay nada, papi! ¡Timmy! ¡Papi! ¡¿Dónde está, papi?! ¡Aquí hay otra! ¡¿Dónde?! ¡Mira, aquí! ¡Dónde está, papi! ¡Mira! ¡Pero yo no sabía que esto existía! ¡Es raro que podamos cruzar paredes! ¡Papi, yo tenía razón! ¿De qué? ¡Por aquí hay algún sitio secreto con cosas que se traspasan! ¿Un sitio secreto con cosas que se traspasan? ¡Sí! ¡Este tiene que ser secreto de la cuba, papi! ¡Sí, vale! Pero... ¿Y este pasillo, entonces, a dónde lleva? ¡A ningún lado! Bueno... ¡Eh! Pero a lo mejor en la cuevita por ahí hay otro sitio secreto! ¡Vamos a explorarlo, Timmy! ¡Tal vez encontremos algo útil! Y si no, pues... ¿Qué pasa, papi? Que solo se abre desde fuera. Mentira, es porque ya haces dado. Pero solo se abre desde fuera. No, papi. A ver, tú también. ¿Qué, papi? ¿Qué pasa a este niño? ¡No, no, 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 no! Vale, escuchad. Con la mano pongo un poquito, papi. Ya vendremos aquí más tarde, ¿vale? De momento tenemos que volver a la villa. La pregunta es... ¿Por dónde...? Vale, ya recuerdo. Ven, Timmy, por aquí hay una salida. Ven, sígueme. Por aquí, pequeñito. ¡Ay, papi, voy por aquí!